¡Bienvenidos a Otamón Juega a What Remains of Edith Finch! ¡Wow! ¡Qué rosa está su baño! ¡Qué rosita está su baño! ¿Por qué pondrías eso en el baño? Parece una terrible, terrible idea. Insisto, esto está muy limpio. Está impecable. El único rastro de Kay, la primera esposa del abuelo Sam, dejó tras de Sila en la casa, fue el baño rosa. Fue un rastro muy notorio. ¡Ah, está cerrada! ¡Madre! ¿Por qué cierras todas las puertas, madre? La llave abre todos los libros. Hay un secreto en este baño, por Sven y Edith Finch. Hay un secreto en este baño. ¡Ah, que eso ya lo leí! Está en el último lugar en el que buscarías. No está ahí. Está oculto en este libro. Eso está creativo. Debería... Debería ocultar esa... Esa cosa. Esa pista. Sven le dio a Sam una antigua cámara que había reparado. Nunca la soltaba. ¡Como Makuzu! ¿Puedo bajar o qué? Baja sola. ¿Esa es una cinta? ¿Qué es una cinta ahí? Fuerte Calvin. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Puedo? No puedo mover esto. ¿Dónde estoy? ¿De quién es este cuarto? Sabía que el abuelo Sam tenía un hermano gemelo. Y que nunca hablaba de él. Espérate, juego. No confío en ti, juego. Tal vez me estés ocultando cosas aquí. Tengo la sensación... Ah, espérate. ¡Dó! 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 Tengo la sensación... ...de que... ¡Oh! ¡Tec, tec, 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 tec! ¡Oh! ¡Secretos! ¿Squee? ¡Squee! Yo hubiera pensado que para hacia mí... ...para jalarlo, pero no... ¡Wow! ¿Qué jejo? Una calabashita. Los pasadizos eran muy estrechos. Evidentemente habían sido construidos para manos y estómagos muy pequeños. ¡Oh! Y ahora puedo venir cuando yo quiera desde esta parte del mundo. Pero primero la calabaza que llama demasiado la atención. ¿Un cadáver? ¿Bárbara Finch? Durante mi infancia siempre vi a Bárbara como una estrella infantil. ¡Órale! Mi amigo, pie grande. ¡Wow! ¡Wow! Tan, tan. Tan, 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 tan. ¡Bárbara Street! Nunca pensé en lo duro que debió de ser para ella después. 1944-1960. ¿Por qué nos morimos tan jóvenes? De todas las historias que escribió la gente de Bárbara, a la muerte de Bárbara me sorprende. Más. El final sorpresa de Bárbara Finch. El final sorpresa de Bárbara Finch. ¡Squeed! ¡Squeed! Bárbara era una estrella infantil famosa por su grito. Ahora, con 16 años, estaba acabada. Una estrella apagada. Pero la fortuna parecía volver a sonreírle, pues le habían pedido que hiciera su peculiar grito en una convención local de aficionados de las películas de monstruos. Era justo el empujón que necesitaba su carrera. Lamentablemente, el paso del tiempo no había favorecido nada a su grito. Un poco mejor. Creo que solo necesitas la motivación adecuada. Su mayor fan y su novio, Rick, estaba a punto de demostrarlo cuando... Ese sí que era un gran grito. Pues ven, el padre de Bárbara se había resbalado en una sierra de mesa y se lo habían tenido que llevar a urgencias. Así que Bárbara tuvo que quedarse cuidando a Walter, su hermano pequeño. Su resurgimiento en la convención se canceló. Ok, oigo frustración, pero no oigo terror. Y si intentara... Una banda de matones con máscaras de Halloween han estado aterrorizando esta noche. ¡Eso vino del sótano! Tienes razón. Además, me encantó como lo hiciste. ¿Por qué está cerrada la puerta de tu sótano? Porque a mi padre le encantan los enigmas y los pasadizos. Hay una llave escondida en la caja de música. Oh, el secreto consiste en no parar de girar. Y girar... ...hasta que por fin salga la llave. Gracias, amor. Enseguida vuelvo. ¿Krick? Veinte minutos después, Rick no había regresado. Así que Bárbara se fue a buscarlo justo en el momento oportuno. ¿Se acercó a la caja de música? Y mientras giraba, la llave intentó oír a Rick. Pero la casa estaba en silencio, excepto por la caja de música. ¿Tengo control? Se había puesto a ver Halloween y no la había invitado. Encontró la muleta de Rick y temió lo peor. ¿Es ilegal que usemos esta música? Yo no lo sé. El líder de la banda es el famoso asesino del gancho, el Dr. Carl Hamill. Que empaló y después engulló a su familia una noche como esta hace diez años. ¡Fue! ¡Fue el banco! ¡Fue el banco! ¡Mal banco! ¡Mal banco! No fue lo... ¿Por qué tenemos esto aquí? ¡Ay, qué pinche tétrico! ¡Recuérdame quitar mi tótem! No sé por qué lo conservé. ¡Entrenamiento! ¿Es acaso hacia allá? El viejo refrigerador empezó a crujir y tambalearse. ¡Mi velocidad disminuyó! ¡Oh, vaya! ¡Rick! ¡Rick! ¡Eras tú! Barb, tranquila. Solo intentaba asustarte para ayudarte a encontrar tu grito. ¡Rick! ¡No estoy asustada! ¡Estoy furiosa! ¡Entonces muestra que estás furiosa! ¡Lo único que transmites es que estás herida, confundida y... ¡Push! ¡Lo he hecho! ¡Pero se quedó algo para recordarlo! Oye, Barb, ¿has visto mi otra muleta? Y todavía la estaba sujetando cuando se quedó dormida, mirando el programa de última hora. ¡Horas después! ¡Barbara! ¡Walter! ¿Qué está pasando ahí arriba? ¡Está bien, voy a subir! ¡Pero si es una broma, ya verás, Walter! ¡En cuanto te vea, te voy a dar un zape con la muleta! ¡Ya la tengo aquí! ¡Pero primero le voy a dar al Takataka! ¡Ok, no funcionó! ¡El Takataka es muy fuerte para la muleta! ¿Por qué se caen tantas cosas? Me apuntó hacia acá, así que voy a pensar que es hacia acá. ¡Aló! ¡Walter, ¿estás ahí? ¡Walter! Había desaparecido, pero la radio de su mesita de noche seguía encendida. La policía de Orcas Island ha enviado la descripción de un hombre de 182 centímetros de alto que lleva un gancho por mano. Los residentes deben tener mucho cuidado de alguien sospechoso con esas características. ¡Bárbara se giró y vio al hombre del gancho y... ¡Jadeó! ¡Se había quedado sin habla! ¡Estaba guapísimo! ¡Era terrorífico! ¡Tal vez musulmán! ¡No lo sé! ¡Squid! ¡Snick! ¡Y fuera quien fuera, no se cansaba de Bárbara! ¡Vamos, Bárbara! ¡Tiene que haber una... otra salida! ¡Otra salida del abuelo! ¡Tal vez si me meto! ¡Si me vuelvo un osito y escapo de mis problemas! ¿Para acá? ¡Esa noche representó su papel a la perfección! ¡Es el cuarto de Molly! ¡Y de acuerdo a Molly, si sales por la ventana te vuelves gata! ¡Penso en abandonar a Walter! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡Yo quería hacerlo! ¡Muy bien, Molly! ¡Dame la fuerza! La puerta de Molly llevaba años sin abrirse ¡Las bisagras se rechinaron! ¡No sé cómo no lo escuchó! ¡Qué crank! No se movía, pero ella sintió que posiblemente esto todavía no había terminado No puede ser, Walter, porque en serio no tiene El Garfio ¿Cómo me bajo a que tan? Y cuando dé la vuelta Ya no va a estar ahí Yo lo sé ¿Por qué el juego se convirtió en una película de terror de los ochentas? Esperen, siempre está atrás de ti cuando haces eso ¿Esta puerta está abierta? ¿Me acerca? ¿Eso es un huevo? ¿Por qué hay un huevo colgando? ¿Es una silla? El hombre del gancho había desaparecido Escuchó para ver si lo oía respirar, pero todo lo que oyó fue... ¡Pizza! Entonces, la historia de un giro inesperado La porno estaba por comenzar En la puerta había alguien que se moría por hablar con la joven Bárbara ¿Quién es? En la puerta escuchó un susirro ¡Pst! ¡Procedeía del interior de la casa! ¡Tocaron del interior de la casa! Ah, cabrón ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Los monstruos habían venido a darle una sorpresa Para Bárbara era un sueño hecho realidad Entonces se dio cuenta del tipo de monstruos que eran Y descubrió lo que estaba a punto de suceder ¡Iba a ser famosa! Y con su último aliento Bárbara Finch ofreció el mejor espectáculo de su vida ¡Oh, oh, 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 oh! Ya no estuve allí Pero escuche que Bárbara estuvo magnífica Pobre muchacha probó el sabor de las estrellas Pero por desgracia ¡Sus fantasías! ¡Sus fans también! Por supuesto la policía culpó de todo al pobre Rick Que desapareció la misma noche Y al pequeño Walter Había estado todo el tiempo escondido debajo de la cama Se lo tomó muy mal Pero esa es otra historia Y respecto a Bárbara Dentro de la caja de música estaba todo lo que encontraron de ella ¡Su oreja! Esa Vaya historia Para no querer verle las orejas al lobo Tuvimos que traducir eso porque no tenía traducción ¡Ew! Y nunca me la firmó Pude ser rica, Bárbara Eddie me dijo que Bárbara quería que la recordaran Por absurdo y cómico que parezca Quizá lo que Eddie vio fue un final feliz Sí, ser devorado por monstruos es un final tan feliz Yo también así quiero morir Con monstruos despedazándome Guarden yo ¡Feliz cumpleaños, Bárbara! ¡Esta casa está detenida en el tiempo! Ah, no Ya no hay más que ver aquí ¿Me permite? ¡Ah, mamá! Ok ¡Wow! Ah, mira esa es la máscara ¡Qué chido! ¡Qué padre! ¡Qué bonito detalle que pongan la máscara Con esta textura y con la textura de cómic también Ok Fue la decisión correcta haber entrado por aquí primero Supongo que ahora sé por qué a mi madre no le gustaba que jugara con la caja de música Había una orejita ahí Es curioso que después de haber jugado todas esas veces con la caja de música Jamás encontré la llave del sótano Solo quiero asegurarme de que no haya nada más Hmm ¿Se puede abrir? Mi mamá debe haber cerrado las escaleras de la terraza Antes de que nos marcháramos Cuando la gente pregunta por mi familia Lo primero que se despierta a su interés es Bárbara ¡Squee! Escuché un squee Sigamos a la historia Caja de música Y sótano ¿Pero qué no acabo yo de bajar al sótano? ¿Qué no? ¿Eso lo hice yo o no? Ah no Intenté bajar al sótano Caja de música ¿Y con cuál palanca es? Ok con esta Dame la llave Dame la llave Dame la llave Y sótano Y no tuve control sobre eso La Edith hizo todo eso por su cuenta ¿Qué juego tan más curioso? ¿Qué juego tan más curioso? Me gusta Hola Productos de limpieza Mesa de billar Fui terrible en el billar Terrible 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 en el billar Tampoco me gustaba tanto Wow Mi madre dijo que estaba prohibido entrar en el sótano A menos de que quisiera que me pusieran otra vacuna contra el tétanos Ok Tener cuidado Cono cono Tu carnadita Este Esto se ve raro Ah el dragón Que padre Sven Nunca superé el hecho de que mi Bisabuelo fuera un reno Wow Una vez vi a Edith bajando sigilosamente al sótano con unos paquetes ¿De cartas? No veo nada No hay una luz Voy a seguirme por acá No veo absolutamente nada Cree que tal vez estaba escondiendo regalos No veo nada Pero resultó que estaba escondiendo mucho más que eso Estaba escondiendo el cadáver de Santa Claus ¿Qué? Oh, oh Recuerdo preguntarle a mi mamá ¿A dónde había ido Walter? Dijo que después de que Bárbara muriera Se marchó lo más lejos que pudo Oh Si todas estas historias siguen un patrón Me parece que es que ninguno de nosotros hemos llegado muy lejos Tengo 17 Me pregunto si la edad tendrá algo que ver Walter Ah no, Walter vivió más Adiós a todos No puedo creer que llevo 30 años aquí abajo Wow Desde el primer día Luego de que empezaran los temblores Pensé que no escribiría ni una semana Sobreviviría ni una semana Esa letra es difícil de leer Pero a los pocos días Me hizo una rutina Eso hizo que conservara la córdoba Tener una historia Vivir para el hoy Siempre esperaba morir al día siguiente Pero si uno espera lo suficiente Acabará acostumbrándose a todo ¿Estoy sobreviviendo a puro dorazno? Hasta un monstruo al otro lado de la puerta empieza a parecer normal Está casi simpático Ok Y de repente Todo cambió Algo salió de aquí Se detuvo Fuera lo que fuera Aquello habría desaparecido Tengo tantas pecas ¿Seré pelirrojo? Quizás se cansó de esperar O tal vez yo me canse de tener miedo No estoy ni masticando esas cosas Ya ha pasado una semana El periodo más largo en 30 años ¿Ya puede investigar? No voy a seguir esperando Tengo que irme Mientras pueda Oh Oh Squee Eso se ve muy hondo No había hecho ejercicio en mucho tiempo Ok Wow Está muy muy estrecho Sé que está ahí afuera En algún lugar Sé que está ahí afuera En algún lugar Lo que fuera que mató a Barbara Y a Molly Molly se mató porque fue una babosa Ah no Que fue el monstruo Y Calvin Calvin ¿Calvin? ¿Quién es Calvin? Un Osho Seguiría Calvin Tal vez esto sea todo un error ¿Me dio un guamazo yo? Pero necesito dejar de revivir el mismo día Aunque eso acabe conmigo Ay que padre usan las letras Que creativo es Lo que esté allá afuera Quiero que sepas Que te estoy esperando Voy a valorarlo todo Especialmente la comida No me importa si solo me queda un año O un mes O solo una semana Una hora, un minuto, un segundo Me conformaría con un nuevo día Ya puedo imaginar el sol Sobre mi cara Ups Walter No sabes que es un tren No sabes que es un tren Walter Que viejo te ves a los 50 Walter murió cuando yo tenía 6 No puedo creer que mi madre Nunca me contara que estaba aquí abajo ¿Por qué se veía tan viejo? Son los genes Mamá, maldita sea ¿Con quién te estabas casando? Seguro que mi mamá intentaba protegerme No sé dónde quedaron esas letras ¿Por qué miré para atrás? ¿Por qué miré para atrás? Yo no me volteé Ah, aquí está Me volteó Luego, luego En vez de abrir la En cuanto a abrir la ventana Pues bájate No, Edith ¿No quieres? Ah Tengo que mirar hacia arriba Para que pueda aceptar Que tiene que usar la escalera Quizá tenía miedo De que acabara como Walter Sé que no debo salir mucho Pero que nunca me hablara De que tenía un tío Abajo de la casa Solo puedo imaginarme Qué más me estaba ocultando Los subtítulos Me están moviendo mucho No quiero cometer Los mismos errores Que ella ¿Hay algún otro secreto? Creo que no Tratar de enterrar Algo que sigue vivo No, me ¿Me pones una lucecita? ¿Juego? ¿Porfis? Eh Luz azul Ahora que solo queda Uno de nosotros O quizá dos Pensé que era tiempo De que De escuchar las historias Personalmente Y descubrir Lo que le sucedió A todos los demás Pero ahora me preocupa Que el problema Fueran las historias En sí Quizá Creíamos con tanta fuerza En la maldición familiar Que la hicimos realidad Walter Hmm Hmm No sé si debería Estar escribiendo esto ¿A dónde me llevas? Tal vez sería mejor Si todo esto Si todo esto Muriera conmigo Pero pensé que Hay cosas Que se deben saber Sobre la familia Como El hecho de que Tengamos sensores de movimiento Y una cabezota De bárbara Aquí abajo Y sobre la historia De la que formas parte No puedo irme para la playa Ya, ya entendí Juego No, no puedo Yo pensé que sí Ah Ajá Ah ¿Ya puedo? Ok, ya puedo Escuché un tren Así que O es el O hay otro tren Cerca de aquí El ruido quedó absorbido Por la Cuevita ¿Me está pidiendo Que me suicide Para que acabe todo conmigo? No, no creo Textos ¿Por qué? ¿Por qué un tótem Para bárbara? No entiendo La relevancia del tótem Aunque lo cierto Es que ahora Todo me parece Tan confuso Como probablemente Te resulte a ti Creo que Las personas Las gente De estas historias Creían en ellas Si sirve de algo Si creían en ellas Si sirve de algo Hamaca No, no es hamaca Bueno, sí Teníamos una Una familiar Bastante rica Por ser estrella infantil Así que Supongo que tiene sentido Nuestra enorme casota Y cuando miras a la casa A esa historia De imaginación Obstinación Y locura Todo es posible Me bloqueó La cerca Mi única debilidad Listo ¿Tenemos Cable? ¿Perdón, satélite? ¿Tenemos tele de paga, mamá? ¿Dónde está mi paga, Ray? ¿Puedo brincar esto? No, no puedo brincar esto A ver Molly se convirtió En un monstruo Y eso es lo que más Lo que me da más pistas Luego A Bárbara La devoraron Unos monstruos Creo que llevamos Tanto tiempo Rodeados de muerte Que nos hemos acostumbrado Como cualquier cochino mexicano ¿Qué clase de familia Construye un cementerio Antes de empezar la casa? Como en Luigi's Mansion Me da vergüenza Admitirlo Pero El cementerio de mascotas Me provocaba más Desazón Que el de los humanos Tres de los ratones Eran míos Y dos estaban ahí Por mi culpa Dorpy Dorpy Junior Borpy Chorpy Forpy Lorpy Y Zerpy Zoe Coco Tucker Charlie Daisy Y Lucy Lucy fue un perro Y este fue un gato Bailey ¿Una rana? ¿Puedo levantar eso o no? Sven construyó la casa Pero el cementerio Lo diseñó Eddie Esta idea de hecho Me gusta mucho Walter Finch Eddie Finch Sven Finch Calvin Finch Molly Finch Esta idea me encanta De tener estos Estos cubos Con arriba una estatua de piedra Me encanta esta idea La quiero hacer Oh Seguro que el monumento De Odín Fue idea de Eddie Mi madre siempre Intentaba salir adelante Pero para Eddie El pasado nunca se fue Lo veía asomarse En el agua Cuando la María Estaba baja Espera Ese es ¿Hay ¿Hay una tumba hasta allá? Ella dijo Que todos las noches Soñaba con la vieja casa ¡Oh! 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 Pero qué cosota Qué cosota Me gustaría hacer esas lápidas Para mis mascotas ¡Se ve tan cool! Siempre me resultó más fácil Entender el punto de vista De Eddie Pero entre más mayor soy Más entiendo a mi madre Me estoy convirtiendo en mi madre Su padre fue muy estricto Pero no bastó para salvar a sus hermanos Ella intentaba hacer algo Hacer las cosas mejor Sam Finch Gregory Finch Y Gus Finch Ok, entonces no era No era el eco del trener Esa cosa roja Milton Finch Sanjay Kumar Perdió dos hermanos Igual que yo Comprendo por qué Intentara protegernos Con tanta insistencia ¡Ay! ¡Qué bonita casa! Hay tantas cosas Que me gustaría preguntarle Ahora a mi madre Una parte de mí Piensa que esto Es lo que siempre quiso Para que yo regresara Algún día Y encontrara Todo lo que Todo por mí misma La intento predecir Más al inglés No me da Un poco de desconfianza A los subtítulos Subamos a la caja del árbol Hemos subido a la caja del árbol Nos vemos en el siguiente Otamón juega What Remains of Edith Finch Bye bye